Y yo... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, no pareces natural, letal Así que apenas a bailar, que te pongas freno cuando estés ponen a sudado Amalo y lo pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Tu sudor tiene acudar, tenés que echar esperazón Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente Ven despacito y brucamente Amarradito bien demente Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Está picadita, está picadita, una mordidita de tu boquita